Bueno, aquí se vive el canal de YouTube, Dios me lo bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Bueno, estoy contento porque ya estamos rumbo a los 10.000 suscriptores en este canal, por eso que invito a todas aquellas personas, a los asiduos suscriptores y personas que nos ven, a que se suscriban al canal y que activen la campana, ya que nosotros siempre tratamos de hablar de temas que vemos como abogados día a día. Yo hace un tiempo atrás tuve una audiencia, una audiencia de familia, y siempre quedé con la inquietud de aclarar algunas cosas. Este canal de YouTube lo ve la jueza, que fue la que intervino en ese momento, y yo de una forma respetuosa quiero aclarar algunos conceptos. La audiencia se trataba de un proceso de pensión alimenticia. Primero vamos a hablar de lo siguiente. El Código de la Familia habla de la relación del marco de la familia, pero en el año 2012 salió del Código de la Familia una ley que es la ley 42 del año 2012. Y se hizo una ley especial relacionada a los procesos de familia, pero posteriormente esa ley fue modificada por la ley 45 del 14 de octubre del año 2016. Pero el tema que quiero hablar es relacionado a la frase alimentos. La ley 42 lo que dice es lo siguiente, pero ella le pone, lo que pasa es que tenemos que tener claro algo. Cuando se habla de alimento no es comida. Creo que tenemos una confusión. La ley dice lo siguiente, artículo 1, ley 42 del 2012. Esta ley regula el derecho a recibir alimentos y la obligación de darlos, y se fundamenta en los siguientes principios, que se considerarán mínimos y no excluyentes de otros, que incidan sobre el derecho alimentario. Derecho alimentario, la frase general que se explaya en el derecho de familia. Repeto a los derechos humanos de la persona, interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Repeto a la vida de la embarazada y la vida prenatal. Protección a los derechos de las personas con discapacidad. Igualdad de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Igualdad de los hijos. Igualdad de responsabilidades entre los obligados a dar alimentos. Preferencia en la ejecución de la obligación alimentaria frente a cualquier otro tipo de obligación. Proporcionalidad entre los ingresos o responsabilidades de los obligados y las necesidades de quien tiene derecho a recibirlos. Es importante que nosotros entendamos que la norma, que la ley habla de alimentos, pero no vuelve, es que yo quiero que estemos claros, tanto estudiantes, abogados, jueces, que la frase alimentos lo explica el artículo número 5, vuelve y repito, yo compré en Cultural Portobelo este librito, que es bien práctico, que habla sobre la ley 42 y su modificación de la ley 45. El artículo 5 lo explica, lo explica, lo explica, alimentos, los alimentos constituyen una prestación económica que debe guardar la debida relación entre los ingresos o las posibilidades económicas de los que están obligados a darlos. Esto no es, y quiero hablar con mucho respeto, con mucho respeto este video, porque yo sé que la juzgadora de esa audiencia lo va a ver en algún momento. Esto no tiene que ver nada si la persona vive en San Miguelito, si la persona... No, 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 vuelvo y repito. La obligación de dar alimento, el principio rector, es la capacidad económica que tiene el obligado. Si el obligado gana 5 mil dólares, y el niño, eso sí, en base a la sana crítica, que es la lógica, la experiencia y la razón, se determina que el niño necesita 500 dólares. Si el obligado gana 2 mil dólares, la mamá gana 800, yo como juzgador lo que haría sería una proporción, 800 entre 2 mil, y el porcentaje que salga, es la parte que le corresponde a lo obligado, vuelvo y repito, en base a la capacidad económica. Pero sigue diciendo el artículo 5 de la ley 42, estos comprenden todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades de sustancias nutritivas, comestibles, atención médica, medicamentos, vestuarios, habitación y servicios básicos, educación, movilización y recreación. Además de lo antes descrito, comprenderán, si se trata de personas mayores de edad, todo, todo, escuchen, de lo que habíamos hablado, dice, además de lo antes descrito, comprenderán, si se trata de personas mayores de edad, todo lo necesario para lograr su desarrollo integral desde la concepción, y si se trata de personas con discapacidad, todas las ayudas terapéuticas que su condición demanden. Lo que yo quiero decir con este video es, el espíritu de la ley lo que decía es que alimento era una frase que abarcaba sustancias nutritivas, atención médica, medicamentos, vestuarios, habitación, servicios básicos. Si una joven cumplió 18 años, no es que la joven solamente le va a dar el papá, porque hay algunos padres que son irresponsables, no es que le va a dar solamente para que coman. Entonces, entremos un poco a la lógica. Si está en la universidad, y tiene buenos estudios, entonces le tienes que pagar, el obligado, todo lo que necesite esa mayor de edad que está estudiando hasta los 25 años, y no solamente comida, comida es lo que te comes, alimento, educación, vestido, pago universitario, y siempre esto estará ligado, estará ligado al nivel de vida que tuvieron los hijos cuando los padres estaban juntos. Claro, que al haber una ruptura matrimonial, pueda, pueda que la capacidad económica del obligado se merme, y más si tienen otros hijos. Entonces, el día de hoy lo que yo quería eh, tener claro, y decir, que alimentos, cuando son mayores de edad, no es comida, arroz, poroto, carne, pollo, no, 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 La ley es clara y manifiesta que en el caso de los mayores de edad se tiene que cumplir con el mandato de lo que necesita el mayor de edad que está estudiando. Ojo, si ese mayor de edad se la pasa fracasando toda la materia, entonces obligación puede el obligado decirle, señor juez, lo que pasa es que la ley dice que el estudio sea de provecho. Este muchacho todos los años se matricula en una carrera diferente y todos los años fracasa. Solicito que se suspenda la pensión alimenticia ya que el mayor de edad, como dice la ley, no lo está sacando a provecho. Entonces, resumen, señores, cuando ustedes como abogados, como estudiantes de Derecho, escuchen alimentos, no es comida. La ley habla de alimentos y explaya que está inmerso en eso. Estamos ubicados en la vía Ricardo Rota Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, oficina número 15. Estamos prestos a ayudarlos en todo lo que necesiten relacionado al tema de familia. Bendiciones. Bendiciones.